Soy de caballo señor Más no vengo a presumirles, escúchenme valedores que tengo algo que decirles Después de tanto porrazo que la vida me ha pegado, algo podrán aprender de este jinete afamado No elijan a su potranca nada más por la hermosura, que sea bonita de anca y que de rienda no sea dura Después de haber jineteado con praderas y montañas, yo les juro que prefiero amansar que quitar mañas Ya esa yegua pajarera, la que me dio la patada, ya la dejé que se fuera, que se fuera la manada Esa yegua pajarera, reventó el bosalillo, yo la sigo procurando nomás porque es mi el potrillo Soy de caballo señores y a caballo me despido, vine a contarles un poco de lo mucho que he vivido Pensé pues de haber jineteado con praderas y montañas, yo les juro que prefiero amansar que quitar mañas Te repito que prefiero amansar que quitar mañas